Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime. Bienvenida una vez más a mi canal. Hoy pues nos vamos para Nebraska a visitar a la familia. Nos esperan como unas nueve o diez horas de viaje con buen tiempo, o sea que nos espera bastante. Acompáñenme en esta aventura. ¡Suscríbete al canal! 1, 2 y 3. Como van cogiendo confianza, ¿eh? 1, 2. Estamos yendo de camino al parque de agua que está en otro pueblo. Ahí está Mariana, están los primos, el conductor, el chofer, y pista para más artistas. ¿Ves? ¿Por qué menos de planchar el pelo? Porque ahora tú tiras fotos, tiras videos y... ¿Cómo voy a parecer yo? Parece la mamá de Liena. Claro, y me estás haciendo pasar por la mamá. Vamos. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. De acuerdo. Un besito, un besito. Un besito. Un besito. Suscríbete al canal. ¡Ahí es para開心arte! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente video. Espero que esto te haya gustado. Espero que hayas podido ver un pedacito de mi familia y un pedacito de Namraska. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Gracias. 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 Gracias.